bienvenidos bienvenidas gracias por estar acá hoy tenemos una entrevista a alguien que entrevista algo no tan común pero necesario para dar a conocer este este tema puntual que vamos a tratar el día de hoy esta es una entrevista especial dada a ciertas condiciones que vamos a conocer en el camino ponchamos en doble pantalla nos acompaña carmita ruiz quien es parte del equipo de comunicación de vigile tv y hoy nos viene a contar una bueno un tema específico con ella vamos a estar hablando buenos días buenas tardes buenas noches para quienes se están conectando con nosotros bienvenida carmita gracias over y gracias a ciudad al día por darme la oportunidad de estar acá pues en este medio de comunicación pues somos prácticamente colegas trabajo para otro medio pero igual da la situación y de estar acá en estos estudios explicando ciertas situaciones que han pasado en los últimos días y bueno pues espero las preguntas para seguir relatando el inconveniente bueno cabe mencionar que nosotros como comunicadores como periodistas hoy en día nos o bueno siempre nos hemos como convertido en el dolor de cabeza con el dolor de muela para los políticos cuando están haciendo o no están haciendo bien las cosas sobre todo cuando no están haciendo bien las cosas entonces cuando nosotros como comunicadores o periodistas decidimos acudir al llamado que las personas nos hacen pues nos llaman periodistas terrineros ya los hemos recibido nosotros esos mensajitos de autoridades locales que ustedes ya saben de quién estoy hablando periodistas vendidos periodistas que le llega su chequecito del político x entonces es lo más normal y eso sucede en toda la historia y ha sucedido en toda la historia lo malo ya lo grave sería que acaben con nuestra vida que sería lo terrible como ha sucedido con otros periodistas o periodistas de méxico por ejemplo que el fin o el recurso que utilizan los políticos es acabar con la vida de esos periodistas para que no se difunda más de la información pero bueno esto solamente es un análisis de cómo está el panorama del periodista a nivel mundial por favor esto no sucede acá solamente quería traerlo a colación nada más para que tengan una idea de cómo funciona esto bueno el tema específico es que el presidente de san pedro de suma se siente un poco ofendido ante un reportaje difundido a través de vigile tv entonces carmita ha pedido el espacio acá para poder aclarar un poco la situación dejando siempre abierta la puerta para que esta autoridad de la parroquia san pedro de suma pueda hacer uso de su palabra dentro de vigile tv y luego de esta entrevista claro está pues puede también venir al estudio de ciudad al día para que pueda hacer sus aclaraciones ahora sí concretemos un poco sobre qué pasó a qué llegó ese mensaje que me enseñaste hace un rato cuando el político te decía pues hay algo político por debajo dentro de tu trabajo que vienes desempeñando contemos un poquito la narrativa así es over efectivamente pues yo hace un par de semanas atrás recibí una llamada de moradores de suma de la vía suma sánchez específicamente el doctor rubén solórzano bueno pues en la mañana de hoy le hice una llamada telefónica para pedir autorización para nombrarlo porque ya tenía pensado pedirles a ciudad al día que me diera este espacio aparte también pues de que en esta noche en mi noticiero también voy a tratar de llamar al señor edison tapia intriago presidente de suma para que pues él tenga pues su derecho también a explicar esta situación que está pasando bueno también pues visite lo que es el mayal de cohete allí la llamada telefónica que recibimos fue por parte del señor aldair lópez zambrano que es morador de este sector ellos están reclamando ocho kilómetros de la vía que está en muy mal estado vivimos la realidad porque nos tuvimos que trasladar hasta allá con decirle pues que tuvimos que dejar a unos cuantos kilómetros el carro y eso que mi vehículo es cuatro por cuatro que tranquilamente pues podía pasar este este camino este que está en muy mal estado pero bueno lo dejamos unos cuantos kilómetros porque de verdad que está está muy muy pésimo la vía para allá son ocho kilómetros se sale al kilómetro 42 y también por la vía cohete a la vía pedernales este sector también no cuenta con alumbrado en bueno son más o menos unas ocho familias que no tienen la luz por este sector y ellos me llamaron para que asistir a ya se reunieron unas ocho diez personas todos hablaron si se allí tengo los vídeos de evidencia ya los tengo listo para compartirlo para cualquier persona que necesite pues o cualquier autoridad en este caso que necesite pues ver cómo se dieron las cosas también ante los moradores de suma sánchez recuerdo que en la intervención de un morador de suma sánchez incluso hasta agradeció a el señor tapia que le había ayudado a gestionar ciertas situaciones en otra vía y bueno mi tipo de periodismo siempre ha sido advertir a las personas antes de la entrevista de que no se utilice palabras de como lo conocemos decimos acá pues comúnmente de grueso calibre que sin ofender a nadie que las cosas se tienen que pedir con elegancia con diplomacia con educación siempre les advierto antes de empezar una entrevista eso siempre pues y les tengo de testigos aquellas personas que voy a entrevistar siempre acostumbro advertir antes porque hay personas que están furiosas a veces porque no les llega la obra que ellos necesitan a ciertos sectores ciertos barrios comunidades y entre otros sí y esto pues le ha causado un poquito de malestar al señor edison tapia no sé yo creo que no es difícil conseguir mi número telefónico porque siempre lo lo doy a conocer a través del medio de comunicación pues que laboro de seis a siete de la noche todos los días de lunes a viernes en el cual pues supuestamente pues allí tomó mi número y anoche me escribió un mensaje del cual pues yo también le respondí pero ahorita en este momento incluso está en línea y no se digna en ver mi mensaje donde yo lo invito lo invito a radio eco a partir de las seis de seis a siete de la noche en el noticiero en su tercera emisión que vaya pues de pronto a aclarar esta situación porque el mensaje que me escribe es prácticamente prácticamente yo lo tomo como una acusación porque es lo que dice allí que se nota que yo trabajo para un aspirante a la presidencia de la junta entonces él no puede decir estas cosas porque no tiene cómo sustentarlo porque no es así y si es que se refiere a un a un compañero que está aspirando a esto que todavía ni siquiera es seguro pues lamento decirle de que somos compañeros porque trabajamos en el mismo medio de comunicación pero no tiene nada que ver yo ni siquiera somos grandes amigos ni siquiera sólo somos compañeros de trabajo en mi respeto para el trabajo de las personas que hacen periodismo pero sinceramente yo hay mañanas que ni siquiera escucho los noticieros porque no tengo tiempo tengo que trasladarme hasta mi lugar de trabajo que es una unidad educativa donde pues sinceramente no tengo ningún tipo de relación es más yo ni siquiera tengo familias en suma como para preocuparme si quien queda de presidente o quien no en este sector si pareciera que uno está que trabaja en radio y uno está escuchando radio pareciera que uno está produciendo publicidad y está escuchando publicidad todos los días pero realmente uno que trabaja en comunicación no siempre está prendido con la radio porque uno hace otras cosas sería bueno este darwin te preparas el vídeo para ponchar y poder ver un poquito las opiniones de ese punto y pasamos a la siguiente parte estamos en esta tarde aquí en la vía suma sánchez conversando con diferentes moradores de este sector en el cual pues están pidiendo a las autoridades de turno que se les habilite esta vía pues que muchos agricultores de este sector sacan sus productos y pues como podemos observar está en muy mal estado vamos a conversar con uno uno de los moradores su nombre por favor ruperto delgado don ruperto delgado cuénteme qué han hecho ustedes como organización para hacer el pedido a las autoridades en cuanto al mal estado de las vías bueno como siempre usted puede saber que lo que más hemos pedido aquí y al margen de esto con el presidente de la parroquia san pedro de suma de gas parroquial y es lo que siempre hemos tratado de hablar con él pero siempre como no hay partida si no hay dinero pues tampoco podemos hacer nada el prefecto pues actual no hemos podido con el conversar nada el anterior que don mariano zambrano él nos dio la mano y con el doctor hugo cruz por él tenemos también y el señor trino chica que fueron las bases principales que nos prestaron maquinaria y nos unimos mucho moradores poniendo de 200 dólares por cabeza para empezar el emprendimiento de la vía don ruperto sabemos que ustedes últimamente han tenido ya ciertos eventos acá en san pedro de suma y bueno pues sabemos también que debido a la pandemia se suspendieron estos eventos pero que ahora se están reactivando de a poco en esas en esas eventos que han tenido ustedes de pronto ha enviado algún delegado el consejo provincial en este caso el prefecto leonardo orlando no hasta la presente no no había nada que ver de eso de los eventos ni un delegado no ha llegado cuántos kilómetros son desde el centro de suma hasta donde culmina esta carretera 12 kilómetros 12 kilómetros muy bien perfecto avanzamos con más moradores de este sector nos da su nombre por favor jorge montalbán jorge montalbán don jorge cuéntenos usted como parte de esta organización también parte de que como persona que utiliza esta carretera cuéntenos desde qué tiempo ustedes están padeciendo porque me imagino que no es el primer invierno en los que ustedes tienen que padecer con el mal estado de la vía claro este rescatando las palabras del de nuestro otro morador don roberto delgado cabe indicar que esta es una de las principales vías no de más productivas que tiene la parroquia hay algunos moradores siempre hemos tenido estos inconvenientes para sacar nuestros productos ahora por propios recursos de nosotros el material hemos tenido que comprar si agradecemos al señor javier tapia que es el presidente del gato parroquial nos apoyó con las volquetas pero en realidad falta más la vía está en total total descuido no hemos tenido aún la la pronunciación del nuevo prefecto que si fuera fuera muy importante que nos tomara en cuenta que él viniera se diera cuenta la necesidad y estamos tratando de apalancarnos con cualquier institución para ver si nos ayudan nos hablaba el otro morador que son 12 kilómetros hasta dónde llega esta vía esta vía sale a las mercedes en invierno no se puede salir por ahí por la parte del fondo porque hay un río solo en verano se puede pasar también necesitarían de ese puente también sería importante porque hay un grupo grande de personas que ellos solo están habilitados en verano de pronto ustedes ya han gestionado con la prefectura me refiero a que si han pasado documentos no no hemos tenido la oportunidad porque en realidad no sabemos cómo se maneja el acercamiento con el prefecto en este caso del acercamiento que hemos tenido con javier y hasta ahora las volquetas nos prometió otra otra rueda de de mate transporte perdón y de volquetas nosotros estamos viendo también reuniendo más fondos porque ya vamos gastando más de mil dólares y queremos seguir avanzando con la vía y si hay ayuda como ya le dije fuera muy muy importante y qué es lo que sucede cuando la vía se pone pues bastante inhabilitada cómo hacen ustedes para sacar los productos de este sector verá le cuento que es un trámite aquí hay al momento de hablar que es muy productiva porque hay varios comerciantes fuertes de ganado también hay personas que hacen bastantes cajas productores de leche toca hacer pedir la mano a otros moradores por ejemplo aquí al morador de aquí le tocó hace poquito sacar un carro con todo su personal entre más de 30 personas jalando un alando un camión y para poderlo sacar el señor iba con sus productos o sea en este caso con el ganado de comercialización y tuvieron que darle la mano nos toca unos a otros porque lastimosamente en este tramo si se queda alguien atascado toca ayudarlo así es perfecto sabemos estamos viviendo de cerca y somos testigos del mal estado de la vía también pues hay moradores por acá que nos han estado pasando vídeos para luego que nosotros como medio de comunicación viniéramos hasta acá sabemos que esta es como que la vía para que las autoridades también conozcan el mal estado de las diferentes carreteras en este caso también de las vías de la zona rural que en sí en últimamente pues estado en varios sectores y están sumamente abandonadas esperemos pues que a través de este medio llegue a los oídos del perfecto para que pueda hacer algo por el la por esta vía y también porque se solucione el inconveniente de que los moradores puedan sacar sus productos con toda normalidad hablemos un poquito ya cambiando el tema de la vía sabemos que en este sector hace varios días o semanas hubo también pues un robo de ganado por este sector de pronto se pudo solucionar el inconveniente que pasó con con eso de que se sustrajeron unas reces de una finca cercana a este sector claro le cuento que hace dos meses se se pasó el suceso de dos abigatos en este caso el del señor Rubén Solórzano y el señor unos señores apellido Castro nosotros estuvimos tenemos un grupo de WhatsApp hemos tomado tratando de tomar las mejores medidas ahorita ayudándonos con la tecnología los moradores que veamos carros extraños nos notificamos y la policía está tratando de ayudarnos en la en el casco poblado no en el centro poblado nos acercamos con la policía ellos también nos han dicho a nosotros que van a venir a custodiar esta vía pero dentro del perímetro ellos también están con problemas en el en el patrullero no pueden venir pero de ahí nosotros estamos tratando de apoyarnos unos a otros porque en realidad sí fue preocupante el primer robo fueron nueve reces y en el segundo robo fueron ocho reces de ganado que les activó el botón de pánico de pronto la policía aún no hemos hablado de botón de pánico solamente tenemos el grupo de WhatsApp con ellos sería buenísimo que se pida a la policía que se les active el botón de pánico por lo menos a varios moradores para que de esta manera pues ustedes puedan de pronto pues mientras escriben en el grupo para que los demás moradores se enteren también puedes avisar a las autoridades y así se unen todos tanto los moradores como la policía estamos con don bolívar moreira también morador de este sector don bolívar en la parte final ya pues usted haga el pedido a las autoridades y también cuéntenos un poquito acerca del estado de los vehículos que transistan por este sector es su me supongo que por el mal estado pues siempre pues ustedes estarán visitando los mecánicos sí sí oigan sí pero claro yo quisiera que las autoridades nos ayudaran con esta vida y así como usted dice el estado de los vehículos si se nos dañan lo que es rótulas terminales o sea de qué vale que nosotros arreglemos hoy día y ya mañana ya está dañado eso porque es que si hay baches en los baches se nos dañan bueno entonces hasta ahí vemos que al presidente de suma le echaron flores lo felicitaron por el apoyo que está brindando a pesar de que la comunidad ha reunido recursos para poder gestionar material para poder arreglar la vía que no está cumpliéndose al 100% este trabajo debido al poco recurso que tiene la comunidad pues eso está correcto entonces de ese vídeo no veo ni un pero no entonces de ese vídeo como que no tendría que quejarse el presidente de la parroquia por lo que entiendo carmen así es efectivamente pues más bien lo que le molestó incluso hoy me acabo de enterar hace poco a través de un mensaje que ha llamado al señor aldairi lópez zambrano que es justamente el principal de el mayal de cohete en el cual pues se le había llamado de una manera muy molesta y había dicho pues que no debieron que primero pues debieron tomarle parecer a él pues que debieron hablar con él primero para poder hacer dar esa entrevista y bueno pues el señor lo que me acaba de manifestar es que él le dijo que había decidido y habían tomado la decisión de llamarnos a nosotros porque ya han se han reunido ya han tenido varias varios encuentros pues y que no a sus no sucede nada que no se arregla pero ni un kilómetro y son ocho kilómetros eso es bueno vamos a preparar el otro vídeo con el cual vamos a observar aquí ya viene la un poquito el discurso un poquito ya más crítico para la autoridad lo que sí hay que tomar en cuenta de que cuando ingresas a ser autoridad concejal asambleísta alcalde presidente no sé qué no sé cuánto tienes que ponerte la como decía alguien este es que muerte en el plano de que recibir críticas va a ser común que tendrás que presentar soluciones y así lo puedes y si no lo puedes tendrás que presentar las excusas necesarias y tendrás que presentar las la búsqueda de esa de ese proyecto de esa obra con los habitantes de las comunidades entonces desde ese punto de vista pues a quienes están dentro de las autoridades pues deben de tener esa capa de recibir este opiniones críticas recomendaciones que es lo más normal veamos el segundo vídeo también qué tal muy buenas tardes nos encontramos en este momento con moradores del mayal de cohete en el cual pues ellos sienten un malestar terrible por el mal estado de las vías sabemos pues a ciencia cierta porque ya estuvimos por acá trasladarnos hasta este lugar y no es no nos hemos podido dar cuenta de que el carretero está en mal estado aparte de otras situaciones que también necesita la comunidad le da su nombre por favor mi nombre es alguien al aire lópez ambrano señorita don edwin cuéntenos qué es lo que ustedes piden a las autoridades en cuanto a la vía y en cuanto pues a otras necesidades que también tienen ver a nosotros lo que le estamos pidiendo a las autoridades es que nos ayuden porque de verdad a la vida está demasiado fea hemos hecho oficios hemos hablado y nadie nos presta atención también para acá hemos tenido proyectos sobre la para la empresa eléctrica por la luz y tampoco no nos prestan atención de cuántos kilómetros estamos hablando de aquí a esta vía por ejemplo sale al 42 de kilometraje pues han de ser unos 8 kilómetros de vida me repite el nombre de la comunidad cohete el mayor ok muy bien perfecto vamos a hablar con más de moradores porque ustedes saben que la unión hace la fuerza y aquí pues todos están tratando de pedir a las autoridades por el bien común bienvenido nos da su nombre por favor don jorge ferrín bienvenido para vigile tv y radio 88.1 del cantón el carmen cuéntenos el malestar que ustedes viven y que les toca vivir a diario con este malestar el mal estado de las carreteras y también puede ser veo que necesitan la luz ok muy bien vamos a hablar con alguien más por aquí a ver cuente nos ustedes están organizados buenas tardes mi nombre es daniela ferrín si nosotros estamos organizados en este momento yo he estado a cargo de cada uno de los trámites que se están realizando tenemos proyectos para lo que es energía eléctrica de hace más de 15 años el más actual tiene dos años y hasta el momento no hemos recibido respuesta de igual manera hemos buscado lo que es municipio nos dicen es prefectura para lo que es camino hemos buscado lo que es juntas parroquiales en este caso san pedro de suma que le compete lo que después del maya pero de ningún lado hemos recibido realmente una respuesta o por lo menos que nos digan que ya nos van a tomar en cuenta los pedidos que hemos hecho y como ustedes mismos han podido presenciar pero las vías no se encuentran en buen estado es casi imposible que en la actualidad todavía estemos tan cerca de la vida 10 minutos de la vía y no contemos con energía eléctrica hay niños aquí en mi comunidad que no han podido estudiar debido a la pandemia que los padres después no no tenían cómo enviarlos a un lugar donde hubiera internet no había vías habilitadas nosotros como pueden ver nos dedicamos a la producción de plátanos muchas veces los carros no quieren venir acá hacer un flete para sacar lo que son las cajas y si vienen lo hacen a un precio exagerado entonces ese es el pedido que nosotros como comunidad hacemos y yo como estoy al frente de ellos es el pedido que yo le hago a las autoridades a prefectura alcaldía a junta parroquial que sea atendido nuestro llamado que si hemos hecho esto de una entrevista es porque ya no se nos ha tomado en cuenta de otra manera y esperamos que con esto pues se tome cartas de relación han pasado oficios tal vez de pronto si hemos pasado oficio yo me he dirigido directamente con el señor javier tarde que es el presidente de san pedro de sumas le manifestado el problema de que tenemos con los caminos y me ha dicho si nos vamos a reunir pero hasta el día de hoy no lo hemos hecho he ido al municipio me han recibido el oficio pero me han dicho no es que energía eléctrica corresponde a prefectura y así se lanza en la pelotita unos a otros y no nos da ningún tipo de respuesta ok muy bien vamos a conversar con más personas por acá me da su nombre por favor yo apoyo también a mis vecinos ya se da cuenta estamos sin luz estamos con los caminos muy feos que no hay casi salida pedimos al alcalde a las autoridades que los ayuden en lo que puedan que nosotros también podemos dar la manito para ayudar bueno no veo ninguna ofensa por ningún lado o tal vez que carmen ruiz está haciendo plataforma política para alguien más lo que veo que está ahí son solicitudes e incluso la señora al final dijo pues si estamos dispuestos a ayudar vamos a ayudar también para que las autoridades nos colaboren entonces ese es todo el relajo carmita pensé que iba a haber insultos pataleos así es diciendo que la autoridad no sirve cosas así no para que se dé cuenta lo delicado que se ponen las personas cuando llegan a un puesto de esta de esta forma y yo creo que esa no es la manera no es la manera de de pronto pues de querer ser reelegidos incluso nosotros como profesionales siempre tenemos que cuando nos retiramos de un lugar salir con la frente en alto salir por la puerta como decimos acá en el carmen por la puerta ancha por la puerta grande para que siempre se nos tenga o se siempre tener esa posibilidad de poder regresar en algún momento tenemos que hacer las cosas con educación con elegancia y como usted dice over pues aquí no hay ninguna ofensa ni de parte de los moradores ni mucho menos así que más bien mi malestar es por la acusación que se hace en el mensaje diciendo que estoy trabajando para un aspirante a la junta y eso no me parece eso no es cierto porque los cheques no ha llegado todavía así es ni llegarán tampoco así nos decían periodistas tarrineros que están vendidos y porque le pasan su cheque y el cheque nunca llegaba ni ha llegado ni llegará creo bueno entonces es la aclaratoria de carmen ruiz periodista comunicadora de radio eco y de vigilia tv sobre todo al mostrar estas escenas que los moradores están solicitando en realidad nada más al presidente al alcalde a la prefectura a la empresa eléctrica básicamente ahí están los pedidos en esas autoridades que si pueden hacerlo lo hagan y si no pues que den la oportunidad en este próximo gobierno que venga ya a partir del próximo año pues tranquilamente ellos tomarán una forma diferente de actuar dentro de sus gobernanzas si es que así el pueblo lo elige estamos hablando de unas nuevas autoridades pero si al fin deciden reelegir en este caso que serían concejales presidente de juntas parroquiales y alcaldía pues ya tendrán la oportunidad de poder cumplir con estas partes que no se lograron cumplir en estos dos años de trabajo podríamos llamarle ya que teníamos dos de pandemia guardados que no se podía hacer mayor cosa entonces ahí está la aclaratoria vuelvo y repito vigilia tv tiene abierto los micrófonos las cámaras para poder conversar con el presidente que se ha sentido un poco ofendido al respecto de la información y ciudad día pues claro está también tiene la oportunidad de poder venir acá y conversar con nosotros para poner un poquito una información oportuna más aún ahora que es rendición de cuenta entonces sería oportuno para decir pues esto hicimos en la parroquia esto está proyectado por hacer y nosotros encantado porque no podemos ponernos a pelear entre nosotros sobre todo en este pequeño cantón necesitamos nosotros aportar cada uno de nuestro nuestra trinchera como dicen nuestro punto de vista de cada lado nuestro aporte físico económico y intelectual para poder desarrollar porque si al presidente de suma le va mal si al alcalde del carmen le va mal pues al pueblo le va mal y eso no queremos por ningún motivo carmen en la reflexión final sería así es y pues invitarle nuevamente al señor pues tapia que los micrófonos pues entre los diferentes medios de comunicación que se los ha nombrado pues también en el noticiero de la noche radio eco pues está disponible para que pues él vaya y de pronto pues podamos dialogar de mejor forma y las evidencias están allí claro que sí diálogo nada más no se pierde nada con dialogar nos estamos encontrando ya saben comentarios sugerencias en la parte de abajo si quieren también que vigile vaya con ustedes busquen en facebook ahí está vigile tv y si quieren que ciudad al día acompañe también a vigile pues escríbanos también nosotros ahí hacemos colaboración de comunicación importante lo importante es que llegue el mensaje y lo importante es que la obra le llegue también a su sector nos despedimos